Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo Con una bolsa de 130 millones de pesos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo está llevando a cabo trabajos de infraestructura social en 10 comunidades de Balancán, con el objetivo de llevar trabajos de bienestar a la sociedad. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Manuel Antonio Miranda, expuso que están peleando de que exista un tabulador de pago de impuestos que sea acorde a los tiempos que se están viviendo y que no sean muy excesivos. El secretario para el Desarrollo y la Competitividad, José Frédéric García, expuso que de los 17 municipios, solo Nacapucan no le ha entrado al tema de la mejora regulatoria para llevar a cabo un tabulador generalizado de los cobros de impuestos que se debe de cobrar a las empresas. Para este lunes se prevé lluvias muy fuertes en Tabasco. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo. Sistema Informativo Tabasco